Música Hola y bienvenidos cazadores de vampiros Hola y bienvenidos a un nuevo video de Blue Steinet Ritual of the Night Hoy toca algo bastante impactante Y es que hoy vamos a revelar la identidad de 4 nuevos demonios Y vamos a buscar spamear bastante Y conseguir en este caso aparte de un nuevo objeto Completar una especie de nivel bonus que hay dentro del juego Muchos sabréis en el salón del término Arriba hay una habitación secreta Que yo descubrí antes de mi enfrentamiento contra Jebel La primera vez que fui a derrotarle En este caso lo que vamos a hacer es completar El nivel bonus que se desbloquea Accediendo mediante uno de los libros que se encuentran en esa zona Así que vamos a venir por aquí Vamos a acabar con estos enemigos Vamos a subir aquí arriba Epa Vale, venimos aquí Podemos aquí farmear las pezinas y las melenas de caballo infernal Que da gusto, por cierto Es buena zona, ¿vale? Igual que la espada O sea, la verdad que son zonas que van muy bien para el buen pandio Vale Pero bueno Vamos a esperar que caiga Ahí está Costemos la lana también Muy bien La verdad que este enemigo da cosas muy buenas Bueno, pues aquí el objetivo es venir Veis esto que parece que está maldito Aquí con todo el retrato de Kogi Galaxy Venimos Luego le damos hacia el botón de arriba Y estamos aquí en pesadilla De 8 bits, ¿vale? Esto es una especie de nivel que hace referencia a los Castlevania clásicos Con enemigos clásicos de la saga Como podéis ver Como por ejemplo este de aquí O el zombie Y objetivo primero Conseguir los fragmentos que nos pueden soltar estos enemigos Es importante Vamos a ver si hay suerte Y nos lo sacamos alguno en la primera Ahí hay uno Muy bien Vale, tenemos el primero de ellos Que es el de Bola de fuego Vale Todavía me falta derrotar a los fantasmas Para conseguir aquí el fragmentito que dan Vale, ahí está Muy bien Ahí está Otro fragmento Perfecto Light cap boss Ya habéis visto que Esto es un nivel extra Bastante, bastante chulo Tengo que decirlo Están muy toros A ver, cuidado con las trampas Que quitan bastante Lo acabo de comprobar por la puerta ¿Vale? Vamos allá A ver Muy bien Ahí va Me lo he comido lleno Ojito Con el fuego Vamos a hacer un truquillo Yo creo que ha sido bastante Llámame loco Hasta que no me des el alma Yo no paro No os preocupéis Hay infinitos No vale Aquí por lo que ve Es un respawn infinito Vale Vale Vale, ahí está el alma Perfecto Ya tenemos Muy bien Vale, ya hemos farmeado Tres de los nuevos fragmentos Ya sabéis que esto Pues podemos repetirlo Literalmente ¿Vale? Para conseguir Ponernos a full ¿Vale? Pero en este caso Vale Es bastante buena Para esto Importante Nosotros ahora Venimos por aquí Tiramos el invertir Y nos metemos De lleno Aquí En esta extraña Habitación Donde Hay algo Que es La típica stage De jefazo A ver Vale Aquí tenemos al jefazo El caudillo De 8 bits Me parece mucho La transformación En vampiro De Drácula Como muchos Estáis adivinando Y como podéis ver Quita bastante Nos ha quitado Muchísimo de vida En un momentito Es un enemigo Realmente fuerte Lo cual mola Ojo Ojo Que me ha dejado Destrozado Voy a tirarme un poquito El cura En forma de poción Porque me ha pegado La reventada Padre Ahí que estoy He llegado muy tocado También es verdad Lo suyo es que podemos Llegar con la vida entera Pero Ahí está Derrotado No nos ha saltado El fragmento Por tanto Vamos a tener que repetir Este proceso Pero bueno En el salón del término Tenemos una sala Para curarnos Y es muy fácil Ahora Como recompensa Tendremos aquí un cofre Que nos da una pesadilla De 8 bits Esto sirve para el crafteo De armas Y es muy importante Que tengáis en cuenta De que Este cofre Solo aparece La primera vez Que lo derrotamos Así que La opción fácil Es coger Y luego derrotarlo Y que nos lo dropee Si hay suerte Vale Ya sabéis que las monedas De 8, 16 bits Y 24 bits Normalmente vamos a tener Que comprarlas Que son otros de los componentes Armas premium Que hay por así decirlo En la tienda Eso sí que es para auténticos fans Para los que queramos sacar El 100% literal de todo Y es una de las cosas Que yo sí que voy a farmear Ya os lo digo Que en mis vídeos El plan es tenerlo Todo bien conseguido Y para ello Obviamente Incluyo al amigo Así que Está muy bien De verdad Me ha sorprendido mucho Todo lo que Este juego Tiene que ofrecer A cualquier jugador O sea Si os tiráis 100 horas con él Va a ser normal Porque de verdad Ha sido un acierto Tengo que felicitar Desde aquí a Koji Garashi Porque lo ha vuelto Lo ha vuelto a hacer Este tío Es un crack Vamos a venir aquí Ya sabéis Vamos a repetir un poquito El proceso Pero ahora simplemente Pues vamos a ir Un poquito más rápido ¿Vale? Ya sabéis que Si pillamos fragmentos Mejor que mejor Pero lo importante No es tirar fragmentos Ahora intentar sacar El fragmento que nos falta Que es el del jefazo La verdad que con el Estar a velar Esto es muy fácil Ahora por ejemplo Tiramos el inverse Si queremos hacerlo rápido ¿Vale? Venimos por aquí Que ahora es fácil Nos evitamos todas Las trampas de fuego Like a vos Vale ahí está Ahí está Dos almas Seguidas Genial Eso es lo bueno Vale ahí Ahí tenemos otra Realmente con un rayo O sea por ejemplo A ver ¿Tierro Asain por ejemplo? No Más fácil el triturador de herejes Os digo yo que sí Ahí lo tenéis Oye Esto es spam De enemigos infinitos Pues lo creo Buah pues Si que cuesta Que me den un fragmentito Madre mía Ahí está Vale Me he quedado sin Puntos de magia Así que simplemente Ahora pues Vamos a ir por aquí Y bueno Como tengo ya esto listo Voy a por el jefazo ¿Vale? Vamos a ir de nuevo Por el boss A por el caudillo De 8 bits A ver si hay suerte Y nos suelta su fragmento Que es lo que más nos interesa Vale realmente Lo que digo Aquí podéis tirados Hacer varios speedruns Y el objetivo está muy claro ¿No? Conseguir todos los fragmentos Y lo que nos importa Y este enemigo Concretamente creo que es En el que podemos Hacerlo de nuevo Epa No es poco mejor el daño Realmente lo que digo En vez de ponerme a esquivar Como loco Lo que hay que hacer Es darle rápido Con el raba vela Y ya está Es mucho más efectivo Como podéis ver No me ha dado el fragmento Así que va a tocar repetirlo Otra vez Madre mía Con la pesadilla de 8 bits Lo difícil que está haciendo Aquí sacarme El fragmentito Voy a aprovechar Para curarme rápido abajo Y ahora voy a intentar Ir a full Vale a ver si Yendo a full El juego lo pilla Y me da el fragmento Porque madre mía A ver Tenemos la suerte aumentada Tenemos juego bastante alto Y estamos en un nivel alto Muy claramente Así que es simplemente Pues repetirlo un par de veces Hasta que nos dé el fragmento Y por lo menos hoy Habremos limpiado Esta pesadilla de 8 bits Como podéis ver Es realmente Yo creo que es un nivel fácil Cuando ya estamos en nivel alto Obviamente La primera vez que lleguemos ahí A lo mejor estamos al 30 O al 40 Y claro Los pisos de dos golpes Nos reventarían Esto hay que hacerlo Y os recomiendo Un nivel 80 Para ir sobrados Vale más que nada Y os recomiendo Por ejemplo El tema del Rava Velar Por lo que os he enseñado Por la velocidad Con la que vamos a poder derrotar A este paso Sin preocuparnos Vale ahora Con el Rava Velar Todo está servido Es una de las armas Que os recomiendo Que os forjéis En cuanto podáis Porque de verdad Merece mucho la pena Vamos a acabar con esto Muy bien Vamos a ir El plan es ir rápido Pero bueno Ahí está Digo Es que si me puedo Farmear un par de fraquentos Nunca viene mal Vale Aquí ya podemos tirar La inversión Por ejemplo ¿Vale? Y ya sabéis Hacemos esto Rapidito Venimos por aquí Nos esquivamos todo el nivel Vale Y ahora Entramos de lleno En la sala del caudillo De nuevo A ver si a la tercera Va realmente La vencida Y nos da su fragmento Ya digo que No sé la dificultad Que hay de que lo suelte Pero Podemos tirarnos Rata Aunque tengamos La suerte alta Así que vamos a intentar A ver si hay suerte Y de verdad Lo conseguimos rapidito Porque esto es lo que pasa El farmear Rápido Este tipo de enemigo Está bastante guay Está muy top Pero Obviamente Aquí lo que buscamos Es completarlo rapidito Vale vamos ya Que si que si Que vas a hacer un montón de daño No te preocupes Vamos No me lo da tío En serio Es que Ni el objeto Ni el fragmento Ojo Vale Tengo una idea A ver Es que llevo La tiara de valquiria O sea Llevo la tiara de valquiria Que es de lo que Más suerte nos da también A ver Va a ser un ataque Tenemos 60 de suerte Que es una barbaridad Pero bueno No me lo suelta De los factores Y al final El azar siempre está ahí Ahí está Mamilidad sanguinante Muy bien Venimos por aquí Gracias rusheos Literalmente Solo del jefe Así que ya sabéis Vamos otra vez A ver Ya más rápido no se puede hacer el farm en este ¿no? A ver A ver Sin ver Hola Llamo a tu puerta Amigo La verdad que El stage Mola un montón Hay que decirlo Pero sí que es verdad Que da rabia ¿No? Que no me lo suelte Ahí Ya acabo El amigo Así que vamos a ver Si suelte Me está dando ahí A lo duro A lo yo duro de potasio Me está dando Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que se me pone loco Se me pone loco Ahí Pa 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 Vamos Vamos Le acalla Ahí está Pero no me da el fragmento ¿Por qué? ¿Por qué no me das el fragmento? Tío Qué hardcore Tú No hay manera No me lo está dando Me está pegando el vacile ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un objeto que nos permite tener PMs infinitos Y después de eso os enseñaré truquillos de oro Y un mogollón de cosas más en el juego Ya sabéis que nos faltan un montón de cosas de craftear y tal Pero todo eso y mucho más lo iremos viendo poco a poco En el canal Pásando de grande, disfruta de la vida Porréate el botón de like, por Miriam Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!